El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha diseñado un satélite de última generación capaz de observar el 40% de la superficie terrestre en cada momento. El satélite Moire, diseñado por encargo de la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa de los Estados Unidos, DARPA, por sus siglas en inglés, será capaz de captar imágenes de alta resolución en tiempo real desde cualquier lugar de nuestro planeta. El módulo óptico del satélite Moire, Membrane Optical Imager for Realty Exploitation, está formado por 18 espejos octogonales que se despliegan para formar un enorme ojo, que mide 20,7 metros de diámetro. Una vez posicionado a una altura de 35.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, Moire podrá observar aproximadamente el 40% de la misma. El satélite transmite lo que ve en alta resolución y en tiempo real. Para cumplir con los requerimientos de seguridad nacionales en todo el mundo, sería óptimo tener imágenes y vídeos en tiempo real desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento, una capacidad que no existe en la actualidad, ha comunicado DARPA en su sitio web. Además la agencia DARPA señala que el satélite también podría ser útil para las previsiones meteorológicas y en la prevención de desastres naturales. Diseño mucho más ligero Los 18 espejos octogonales de Moire están hechos de una membrana de plástico tan fina como un papel film en lugar de pesados lentes de cristal. Además de ser mucho más ligero, el nuevo material también es más flexible, puede doblarse y, como consecuencia, ocupa mucho menos espacio en el lanzamiento. En ese sentido, estamos, rompiendo el techo de cristal que los materiales tradicionales imponen al diseño de la óptica, ha indicado en un comunicado el teniente coronel Larigun, director del programa, según informa el diario, Daily Mail. Actualmente el proyecto está en su segunda fase de implementación y su prototipo ya ha sido probado con éxito en Tierra. El tamaño de los enormes telescopios Spitzer, Hubble, Webbikeck no puede compararse con el Moire. Hasta hace poco, las imágenes de alta resolución se han obtenido con espejos de gran diámetro, pero el vidrio de sus elementos ópticos es grueso, pesado, difícil de fabricar y ponerlo en órbita es muy costoso.